Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y les debí a este video hace un montón de tiempo porque muchos de ustedes me habían estado preguntando por mi rutina de pelo actualizada, digamos que la última que hice fue más o menos hace dos años, dos años y medio y ya hay muchas cosas que he cambiado en mi rutina, hay productos nuevos que he conocido, entonces les quiero mostrar qué ha cambiado, qué productos me están encantando, cómo me peino, cuándo me corto el pelo, todas esas cosas y quería hacerlo antes de que se acabara el año para que ustedes conocieran las cosas que les voy a mostrar, si de pronto les puede servir algo y sin hablar tanto empecemos. Ok, entonces empiezo por decirles que hace poco, hace como un mes me tocó cambiar el shampoo porque sentía el pelo súper débil, como que sentía que tenía dos pelos, literal súper poquito y aparte de todo se me estaba cayendo por montones, entonces hice una encuesta en Instagram preguntándoles qué me recomendaban, literal les pregunté a ustedes, qué me recomendaban, un shampoo muy bueno, algo que hiciera magia en el pelo y casi todas las respuestas o pues muchas de esas respuestas que me hicieron me recomendaron la misma marca y muchas amigas también me la habían recomendado, entonces yo dije esto tiene que funcionar, ya llevo más o menos un mes utilizándola y me ha encantado, no es publicidad, sencillamente en serio me interesó probarla y me ha parecido maravillosa. Ahora me estoy lavando el pelo con este shampoo, antes lo hacía con el de L'Oreal que se llama el Bif, que es el rojo que protege el color del tinte, pero me cambié a este, es libre de sal, libre de sulfatos, libre de silicona, libre de colorantes, disminuye la caída, promueve el crecimiento, de verdad que me parece maravilloso y la marca habla por sí sola, o sea en serio hace milagros. Para no alargarles el cuento, me lavo el pelo normal cada dos o tres días máximo con este shampoo, lo que me ha gustado de este producto es que huele delicioso, se siente que de verdad limpia el pelo, un montón y tiene una textura un poquito densa, lo cual yo siento que hace que como que se fortalezca el pelo, no sé si estoy loca, pero la verdad es que me encanta la textura y como deja el pelo. Luego en la parte del acondicionador se llama biorepolarizador capilar y viene en un tarro igual al del shampoo, lo único diferente es que esto tiene como unas pepitas negras y es completamente blanco, me saco el shampoo normal y después aplico este acondicionador de medios a puntas, lo dejo por ahí tres minutos en el baño y ya luego lo saco, queda el pelo súper suavecito, desenredado, brillante, hidratado, me encanta como la fusión de estos dos, eso es lo que estoy utilizando en este último mes. Cuando ya he lavado mi pelo y aplicado el acondicionador, espero que se seque un poquito, naturalmente no aplico secador, nada de eso, la idea es secarlo con un material que sea bastante suavecito, entonces evito frotar la toalla muy duro, lo hago de pronto con una camiseta o una tela que sea súper delicada y lo que hago es oprimir el pelo, ya después dejo que se seque un poquito y lo que hago es desenredarlo si lo necesito, pero como les digo que esto me deja el pelo súper desenredado, a veces no tengo necesidad. Cuando lo necesito utilizo este cepillo que se llama wet brush y es específico para desenredar el pelo cuando está mojado, me parece maravilloso porque no revienta el pelo, es súper suavecito digamos que con las puntas y siempre lo hago desde las puntas hasta la raíz, no lo hago como de una así porque se revienta todo. Cuando ya lo he desenredado, hace poco descubrí esto que es una CC Cream, hagan de cuenta como lo que uno utiliza en la cara de base que se llama CC Cream, pero es para el pelo y yo dije como wow, no sabía que esto existía y me pareció una locura y ayuda a que el pelo quede súper hidratado, es como una crema hidratante, pero ustedes la pueden aplicar desde la raíz hasta las puntas con ayuda de un cepillo para que se distribuya mejor en todo el pelo. Lo que más me gusta es que no necesita enjuague, entonces ustedes lo pueden aplicar bastante en todo el pelo, lo dejan secar y ustedes ven el cambio, el pelo queda súper brillante, súper suavecito, súper hidratado y si digamos van a aplicar algo con calor, digamos ondas o se van a hacer, no sé, algo con la plancha, ya digamos que esta crema les protege el pelo del calor, entonces eso me parece como un extra increíble y es de una marca que se llama LEVEL, la conocí hace poco y la verdad es que me ha parecido muy muy buena y más el tema de estas cosas que son como innovadoras que uno no consigue en todo lado. Cuando ya mi pelo está seco, ya he aplicado la crema hidratante, entonces digamos que ya viene el segundo día donde ya el pelo no está recién lavado sino normal, en esos días intermedios lo que hago es peinar mi pelo normal y aplicar aceites durante el día, esto lo hago para que el pelo no se empiece como a ver seco, reventado para proteger las puntas, entonces en esos días intermedios utilizo otro cepillo que no es para desenredar igual que el wet brush sino es como para mantener el look que tenga y es este que ustedes saben que se los he mostrado hasta por todo lado, este es el que utilizo en los días de no lavarme el pelo y los aceites que aplico durante el día siempre lo hago de medios a puntas para que no se engrase y tengo dos favoritos en este momento, este que es de L'Oréal, el beef que se llama óleo extraordinario me parece muy buena la textura, no deja el pelo grasoso, huele delicioso y cuando uno lo aplica instantáneamente se ve el pelo más brillante, más suavecito, las puntas quedan súper hidratadas entonces este es uno de mis preferidos y hace poco también descubrí este, lo compré en Sephora se llama Whey, no sé si así se dice, pero bueno, es un tarrito así, es muy ligero, si pueden ver a comparación de este digamos que es un poquito más denso, este es súper ligero también puede ser utilizado en el cuerpo, entonces si ustedes quieren, no sé, hidratarse las manos pueden usarlo en las manos pero también es para el pelo y me parece muy chévere porque es libre de siliconas, deja el pelo súper ligerito, no grasoso, suave o sea la verdad es que estos dos aceites se complementan súper bien y lo que siento que me ha ayudado esto en el pelo es a mantenerlo sano así me haga ondas, así me lo planche, así me lo seque con secador siento que estas son mi salvación entonces si ustedes empiezan de pronto a sentir su pelo maltratado cómprense un aceitico, ténganlo en su bolso y cuando vaya pasando el día y se acuerden, se lo van aplicando de medios a puntas y de verdad que eso les va a cambiar totalmente el pelo entonces estos son los dos que he estado utilizando últimamente otra parte importante de mi rutina que yo siempre les he dicho que consigan un aceitico o un perfume para el pelo es este producto de Kerastase que es un aceite perfumado para el pelo digamos que cumple una función muy parecida a los aceites que les acabo de mostrar pero el extra y el plus de este es que tiene un olor increíble entonces de pronto si ya van en el segundo día donde no se lava el pelo y como que no huele a nada pueden utilizar un aceite perfumado o un perfume para el pelo y les va a cambiar totalmente la historia entonces yo utilizo este porque es el que más perfumado me deja el pelo durante el día es decir, me lo aplico en la mañana y llego en la noche a la casa y el pelo todavía me huele a perfume y lo mejor de todo es que en una peluquería me dijeron que este perfume aceitoso estaba inspirado en el perfume de Chanel porque cuando yo lo empecé a oler yo dije, esto me huele a algo parecido y es que huele mucho a la fragancia de Chanel entonces bueno, es como el mejor perfume para el pelo que pueden encontrar y no me puede faltar en mi rutina no me podía faltar el tema del aceite de coco ustedes saben que siempre les digo que un día antes de lavarme el pelo me lleno la cabeza de aceite de coco y al otro día la lavo normal y digamos que eso la verdad no ha cambiado he visto que muchas personas han dicho que el aceite de coco es malo para el pelo que tapa los poros, que lo deja seco pero la verdad a mí me sigue funcionando de la misma manera que hace cuatro años entonces digamos que yo no voy a parar bolas o sea, a mí me sigue funcionando entonces yo lo sigo utilizando el que siempre he usado es este que se llama A de coco viene en un tarro así, es el de siempre viene prensado, es decir, viene duro de hecho ya se me está acabando, solo me queda ese poquito lo único que hago con el aceite básicamente es con el pelo totalmente seco un día antes de lavarlo, lo peino en la noche, lo aplico desde la raíz hasta las puntas me hago como una trenza, un bollito y me acuesto a dormir y al otro día lo lavo normal con el shampoo y el pelo me queda divino como ya este se me está acabando entonces voy a empezar a utilizar este que literal está nuevo, o sea, está lleno es de una marca que se llama Marc Anthony no creo que sea el cantante pero no sé, es extra virgen y yo siempre los he utilizado prensados porque es más puro que utilizar un aceite de coco líquido pero si de pronto ustedes tienen el líquido también les va a servir, no hay problema con eso entonces digamos que esto es lo que siempre hago en mi ritual de noche antes de lavarlo sin embargo, últimamente he estado usando este que es de la misma marca del shampoo y del acondicionador y es un tratamiento de frutas que huele delicioso dice que tiene más de 15 extractos naturales entonces los días donde de pronto no quiero utilizar el aceite de coco lo que hago es aplicarme esto como si fuera el aceite de coco es decir, desde la raíz hasta las puntas antes de lavarme el pelo y al otro día me lo lavo y el pelo queda súper hidratado súper brillante, súper lindo y pues tiene los beneficios de que ayuda a crecer el pelo y todo eso entonces a veces también utilizo este y eso en la parte de los tratamientos y por último, digamos que el último tratamiento que les quiero mostrar que no he parado de usarlo desde que lo conseguí es este que es de Moroccan Oil se llama Máscara Suavizante es el tarrito así azul ya está que se me acaba pero la verdad es que esto de verdad que yo tengo el pelo tinturado voy a la peluquería me lo decoloran y demás esto me ha ayudado a mantener el pelo suave huele delicioso lo utilizo por ahí una vez cada dos semanas cuando me estoy lavando el pelo lo dejo aproximadamente 5 minutos y me deja el pelo súper suavecito y el olor perdura toda la vida entonces no lo he dejado de usar y me parece maravilloso digamos que esa es mi rutina cuando lavo el pelo, cuando me lo seco durante el día, durante la noche, todo eso y ahora lo que voy a hacer es responderles rápido sus preguntas más frecuentes con respecto a mi pelo digamos que ya se acabaría el tema de la rutina entonces empecemos con las preguntas la primera pregunta más frecuente acerca de mi pelo es ¿qué color es? ¿qué tengo hecho? ¿qué es la vaina? entonces mi pelo originalmente es oscuro es como el color de mis cejas que son bastante oscuras entonces digamos que mi base o el tinte que tengo en la parte de arriba es color chocolate y lo que yo hago cuando voy a la peluquería es que pido que me hagan un balayage así se llama que son como unos rayitos un poquito más claritos, dorados que obviamente digamos que se van combinando con el color de arriba y ya, eso es lo que tengo hecho en el pelo me lo retoco yo creo que dos veces al año máximo porque no me gusta decolorarlo ni aplicarle tantos químicos entonces cuando siento que ya de pronto necesita el mantenimiento como yo le digo entonces voy a la peluquería y ella me hace el color como siempre lo he querido y ya entonces básicamente eso es igual les voy a dejar como la información de cada persona que me hace cosas en el pelo en la parte de abajo por si alguien está en Bogotá y le interesa pero bueno, eso es en la parte del color otra pregunta súper frecuente es ¿cada cuánto lo corto? ¿y cómo hago para que me crezca tanto? digamos que yo lo corto cuando lo veo feo cuando siento que ya las puntas están secas cuando ya lo veo sin vida cuando ya digo como que ya entonces voy a mi peluquera ella me hace una pequeña despuntada me le da un poquito de forma me hace unas capitas aquí adelante para que no se vea tan recto y en la parte del capul siempre lo he tenido como en la parte donde llega la nariz ahí es como el diseño del capul o algo así si quieren saber cómo lo organizo ya tengo varios videos en mi Instagram y aquí en YouTube de cómo organizo mi capul para no alargarles el cuento pero básicamente lo corto cuando lo veo feo que es por ahí una vez cada dos meses o algo así y la última pregunta más frecuente es ¿cómo me lo cuido? ¿qué hago para que no esté dañado a pesar de que me lo pinto? y bueno, aparte de todas las cosas que les mostré en este video que es como mi rutina que me ha ayudado a que el pelo esté sano lo primero es no utilizar casi secador planchas, cosas calientes por lo general si me ven con ondas es porque me las hago con tubo entonces ahí como que la embarro un poquito pero intento hacerlo una vez cada mucho tiempo para no estar planchándome el pelo todos los días porque eso definitivamente es lo que más daña el pelo entonces intento evitar eso intento comer bien porque a pesar de que ustedes no crean la alimentación afecta un montón en todo nuestro cuerpo y también en el pelo entonces me alimento bien y aparte de eso también tomo vitamina E creo que esto se los he dicho desde que empecé a hacer videos en YouTube pero de verdad que la vitamina E funciona un montón me tomo una cápsula diaria a veces de pronto no todos los días pero intento siempre tener como vitaminas y ya y por último no menos importante es que duermo en una funda que es de satín es un material súper suavecito con el pelo ayuda a que no se revienta que no se enreda que no se abran las puntas a comparación de dormir con una funda de algodón entonces digamos que eso también ha hecho un cambio importantísimo en mi pelo y creo que ya esas son como las cuatro cositas rápidas que hago para cuidármelo y creo que eso fue todo por el video de hoy y listo espero que les haya gustado esta rutina actualizada de 2019 de mi pelo ahí les conté todo les voy a dejar abajo los links este video no está patrocinado por si alguna se lo imaginó en serio que son cosas que confío realmente y me han servido si tienen preguntas extra que no respondí en este video escríbanlas en los comentarios que yo leo todo y ahí les voy respondiendo si de pronto se me pasó algo les voy a dejar por acá mi Instagram y en la parte de abajo también para que vayan a ver mis videos corticos siempre les digo pero es que allá también estoy poniendo contenido entonces por allá nos vemos y nos vemos a la próxima chao